O sea, por ejemplo, el que ha visto que nunca ha hecho nada en la cara es Jorge Falcón. Él sigue con su misma cara, ¿no? Pues, ¿qué se hace? ¿Qué se puede hacer? El señor. Digo, gracias a Dios, con su carita ha hecho muchas cosas. Mucha lana, ¿no? Saludos a Jorge Falcón. Señor Jorge Falcón, con todo respeto y cariño. Que, por cierto, le andaban amarrando navajas con brincos de eras, ¿eh? Pues es que no le amarraron navajas como tal, sí dijo. Sí, sí dijo. ¿Quién dijo? Jorge Falcón. Sí, ¿tú lo oíste? Yo lo oí. ¿Qué dijo? Primero, le pregunta, Gustavo Fue Infante, porque fue una entrevista, creo que se llama, el minuto que cambió mi destino, creo que se llama el programa. Le dice que si no le gusta la comedia de brincos de eras, y Jorge Falcón dijo, si eso dice en comedia, que ahí adentrada ya, eso le dice en comedia, es como que, ah, ya. Ya trae colita. Ya trae colita. Y luego, para mí es un payasito. Otra colita. Otra colita. Que nomás se entretiene dentro de sus capacidades limitadas. Entonces, sí dijo el maestro Falcón, dijo cosas de brincos de eras que, pues, yo dije, chinga, o sea, yo no sé. Es que estás de acuerdo que son estilos de comedia distintos. No hay comparación, primero. Segundo, yo creo que aunque tengas 40 años en el medio o más, pues, te ves más grande si no tiras. A lo mejor, vamos a suponer, digas, yo tengo toda la facultad de criticar a mis compañeros, suponiendo que te la tengas porque tienes dos años de trabajo. Creo que te ves más grande, pues, no tirando. Aparte, alguien, pues, que hoy está chambeándole fuerte y que está muy famoso. Pues, yo digo que son estilos diferentes. Total. Ahora, en una plática que yo tuve con brincos de eras en unos baños de vapor, los baños Capri, atrás de los autobuses. No me digas que te llevo ahí brincos de eras. Sí, pues, fuimos después. Digo, después de bajarse de su avión, fuimos ahí. Y en una plática. Pero los dos maquillados. ¿Mande? Los dos maquillados. Pues, es que ya con el vapor. No le alcancé a ver sus testículos y los traía los dos maquillados. No, no. ¿A quién? Tú y él maquillado. Ah, sí, sí. Pues, es que veníamos de trabajar. ¿A qué horas fue eso? Bueno, pues, yo estaba trabajando en la esquina. En fin, luego, ¿qué platicaron? Pues, te estaba platicando de que dice, oye, es que yo ya, o sea, yo quiero hacer mi comedia, pero la gente ya no me deja. O sea, ya no me deja y entonces la gente, pues, quiere participar. Ahora digo yo, mucha gente dice, ay, ves que pagaron un boleto para que ellos. Pues, ellos así quieren. Ellos así, o sea, el público así lo decide. Y así lo quieren, bueno, pues, ya. O sea, lo primero que tú dices es totalmente bien cierto. Son estilos diferentes. Exactamente. Segundo, insisto, yo creo que vamos a suponer. Yo sé que tú haces comedia. Sí. Vamos a suponer, y no es el caso, que no me guste. Yo no tengo por qué decir eso. Yo tengo por qué decir, no, maré que no me gusta. O no es bueno. O sea, más bien, a lo mejor tengo que decir, no me gusta, hasta ahí. Sí, pero de decir, está limitado, no es gracioso, no, güey, no. O sea, es que, este, pues, más tengo de contestar esa pregunta. O sales con algún chistoretito o algo, te barres, ¿no? Sí, o no te gusta la comida brincos, y eras, no, y ya. Exactamente. Nada más, a mí no me gusta. Mi respuesta es al señor. Como quiera, el brinco ya le dijo, dijo, cuando guste, si quiere, nos le damos, y así de, con rutinas, y va. Bueno. Estuvo en un programa local, aquí en Monterrey, y lo entrevistaron, y eso fue lo que dijo el señor brincos. También, digo, es válido, pero yo creo que ni uno ni otro, creo que ya deben de tomar, o sea, ya como que cada quien su pedo. Sí. Con Jorge ya despidiéndose de la comedia, y brincos siguiendo. Echando brincos. Echándole brincos. Echándole brincos. Echándole brincos.